¿Tienes comida, amigos? Sí, tengo. Es que me regalaron una comida. Me regaló una... Pero esa ponía de tus medias. Sí, me la puse, pero ahorita con estas cosas. Es que esa me la hice. Que me... también, mira, aquí nomás que me armaron el capítulo. Me cubría mucho. Voy a comprar una vendita. Sí, una vendita. Cuando salga con una para allá las tortillas, me encarga de una vendita. Yo compré una. ¿Sí? Sí. Mira cómo... Y me amarré, me puse ese trapito ahí. Porque... Me puse pomada de la cancuela, pues no tengo... Me la vi con la oxigenada. Me dije a ver. Me dijo que voy a comprar una oxigenada, no me la mando. Es mejor, ¿sabes con qué? Con el bisoline de enjuague. Con el tulil. Sí, porque ese, ese... Está... Sí. Ahí está. Luego hay uno cuando está mal, haces un motivo de cosas. Es como un paciente. Lo he dicho. Eso está mejor. Porque las acometas se llenaron antes de su vida. Sí, aquí está. Sí, aquí está.